Más 5 6 9 6 2 4 5 8 2 14 Envía tus videos pidiendo canciones para comunidad K ¿Y qué es lo que dice ahí? Party Ok, party Ahora crea una frase con la palabra party Ayer me party la boca jugando con la pelota Aquí estamos con la familia La hija Ignacia La tía Berito ¿Quién eres tú? Ya bailemos Bailemos Envía tus videos pidiendo canciones para comunidad K